Feliz Navidad, otro día, otro día Pero vamos a explicar qué vamos a hacer No, 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 que lo vean, qué sorpresa todo lo que vamos a hacer Pues nada chicos, hemos venido a patinar sobre hielo, que era lo que vamos a hacer Y hay una cola tremenda Oye, ¿podemos ir a buscar lo que se supone que hay? Eh, yo es que creo que no hay Tía, que había una noticia Desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? O sea, mandó una foto donde había como una feria aquí donde hemos venido Y es del 2022 Que había una noticia Lo que vamos a hacer es venir mañana pronto por la mañana Y así patinamos un poco, ¿no? Huele fatal aquí Ya, eso sí que es verdad, ¿eh? Huele... 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 Falta... ¡Qué chica más guapa me está esperando ahí! Huele... 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 Y que te pillen. Que estoy hablando con ella de alguna cosa. No, ella ha hecho la cara de vergüenza, mira. Que la conozco, mírala. Ahí, ahí, ahí. ¿Chocolate? Tenía muchas, sí. Me encantan los churros. ¿Te puedes esperar ansiosa un momento a que nos sentemos? Nos quemas a manchar, ¿sabes? Así son para todo. Es que siempre me dejan solo para todo. ¿Sabes qué voy a hacer con el chocolate, no? Me lo voy a beber entero. Me lo voy a beber entero. Mira cómo se levanta, mira cómo se levanta. Odio que me pisen las zapatillas. Oye, Erick, que me haya manpes a las zapatillas. Justamente aquí. Uno, en el pie izquierdo. ¡Ey, ve! ¿Qué? ¿No has podido? Este Belén es el más grande de todo el mundo. Y está aquí en Alicante. Toda esta gente son sims. ¿Son qué? Controlados por otra gente. O sea, son sims. Son NPC. Iba a decir en... Ya, veanlo. Iba a decir... Perdona. ¿Nos podrías grabar un momento? ¿No? No, no. Ah, pues pídeselo a una señora que estaba por ahí que tenía pinta de majo. ¿Quién me ha dicho que no? ¿Quién me ha dicho que no? Eres feo. Eres feo. ¿Feo yo? ¿Feo yo? Tú muerto. Quiero pasar el resto de mi vida... Quiero pasar el resto de mi vida... Lejos de ti. Lejos de ti. Tío, es que graciosa ha habitar ahora. Tío. Eres feo. Eres feo. Eres feo. Eres feo. Tema de una niña de... Tres. Vámonos ya, por favor. Ya hemos llegado a casa. Ahora nos vamos a cambiar. Nos vamos a poner el pijama. ¿Por qué? Vamos a hacer chocolate caliente. Nos vamos a cambiar en 3, 2, 1. Epa. Epa. Buah, te vas a cagar. A ver cuánto tiempo aguanta sin respirar. No, eres no. Eric. Para. Eric, para. Para. Es que es un malvado. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Eri. ¿Qué? Eri. ¿Qué? ¿Eri? Eri, ñae, ñau, eh. Eri,ñoo, ey, ah. Erri, ña, ven, a a a a a' No, nuevo de Navidad. No, algo de Navidad, ¿no? ¡Eri, ña, ña, ña. Y hay ketchup, y barbacoa Pues la casa Barbacoa no me gusta, tío Ketchup, hay ketchup Ketchup, hay ketchup ¿Has tirado agua? Pues vas a limpiar tú, mira Ya te lo digo yo Es agua, agua limpia Me limpia Me limpia Me limpia Me limpia Me limpia Limpia, limpia ¿Que vamos a hacer? Tengo una sorpresa para los chicos ¿Que vamos a hacer? ¡Chocolate! ¿Qué? Vamos a hacer chocolate a la taza con nuevecitas ¿Qué? pues Es como una copa de sesión Y claro, la copa de sesión ¿En qué momento? ¡Sócodate! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hazgo con guantes! La, halla, ¡Ah! 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 Es que guay Que monos Me encanta Dilo otra vez De tradición cuando vivamos juntos Ver peli de navidad Rollo en diciembre y ver peli de navidad Feliz navidad Bea y Eric siguen durmiendo Yo soy una persona madrugadora Me he despertado como a las 8 o a las 9 Y son las 10.02 Que he dicho, pues voy a aprovechar Y les voy a hacer el desayuno ¡Qué bonito! Mirad, mirad No sé dónde está mi perro Tengo que sacar a mi perro Y no sé dónde está mi perro En plan, no está por la casa Me imagino que mi perro va Se habrá metido en la habitación con Bea Porque es donde suele dormir en esa habitación Y no fue a la mía O sea Vamos a comprobarlo Buenos días Hay una sorpresa abajo Una sorpresa muy chula Pero antes hay que despertar a Bea Comida Has comprado churros Hay que despertar a Bea Chocolate ¡Chocolate! No sé dónde está Charlie No está por la casa Sí, claro Que no, que no, que no Te juro Creo que está en la habitación con Bea El perro que ha venido a la habitación a buscarme a las 4 de la mañana Y lo has hecho todo esto Me lo has mandado Pues a las 4 de la mañana empiezo a escuchar Y la se ponía a llorar si no, no subía Pero así habéis creado un vínculo ¿Vínculo de qué? Pero si llevo toda la noche aquí acurrucada Porque no me ha dejado estirar las patas Y cuando estira las patas Me da Enciendo la luz y me da La puerta abierta ¿Quién ha abierto la puerta? ¿El perro? Y me lo veo ahí Al lado de las escaleras Y me hace ¿Has le ha hecho con la mano? No, no Yo que no, no te va a hacer nada Creo, ¿eh? Yo paso Tócale por detrás Oye, crea un vínculo conmigo también, ¿no? Que me mordiste ayer Tócale, tócale, corre ¡Charlie! Ya no ¡Charlie! ¡Charlie! Vínculo Es como en los avatares Tienes que conectar No, le caes No Uy, 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 la madre Que me parió Uy Vale, ya Ya Déjale que te huela primero No le des... ¡Fuera de mi cama! Duerme toda la noche con el perro Diva la muerte Charlie, eres un maleducado, ¿eh? Hay una sorpresa abajo ¿Qué sorpresa? Pero tenéis que bajar a la vez Si no, no... Ya verás otro perro En realidad no es nada especial, ¿eh? Pero es un desayuno que os gusta Pero vean... ¿Prepára un desayuno, tío? ¿Pero y cuándo te lo has hecho a la pieza? Una Pues muy tempranito Es que estás loca, tío Ay, ay, chao Esto es para Eric, ¿no? Tío, si, hombre, los cojones Te mancha, qué asco No Qué rico Tío, qué guay Así va a ser todos los días cuando íbamos juntos Sí, lo peor es que sí Porque adivina quién va a estar durmiendo Con el perro Bueno, ahora sí que vamos a patinar de verdad Porque ya hay poca gente Como veis no hay cola Así que La etapa es súper pro, tío Ay, 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 ay Cuidado ¿Qué vais a hacer? Una carrera Pues venga Me va a ganar, pero porque le voy a dejar Tres, dos, tres Venga, rápido Siempre hace trampas, tío Tres, tres, dos No había dicho cuál era el circuito de ganar Ha ganado Aitana Ha ganado Aitana Ay, 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 ay No, no, no ¿Negra, acá? Ha ganado Aitana, toma Sí, los cojones Vamos a ver, ven con ti Ha ganado Aitana Sí, da la vuelta Venga Ay, mis niños Que han salido a la guardería Uy, 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 eso ha quedado muy... Uy, 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 uy Aire, da la vuelta Ole Yo creo que puedo grabar y que no es una vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!